La Guardia Civil detuvo a dos hombres de 45 y 18 años por la detención ilegal de una menor de 15 mientras se encontraba en el recreo de su instituto en la localidad de Olmedo. La víctima mantenía una relación sentimental con el menor de los detenidos y el otro era el padre de este, quienes estuvieron tres días antes en el domicilio de los padres de la menor para pedirle matrimonio. La Guardia Civil La Guardia Civil La Guardia Civil Gracias por ver el video.